Con cuidado, siéntate. Estoy a punto de dar a luz. Respira profundamente, pero no entres en pánico. Conoce a Lucy, una chica rica. ¿Qué hacer? Oh, chicas, encontré algo aquí. Lucy, ¿vas a tener un bebé? ¿Hablas en serio? Lo sé, llama a un médico. ¡Ah! Date prisa, no puedo esperar más. Jane, quédate con ella, vuelvo enseguida. Hay una chica en trabajo de parto. Necesitamos un obstetra ahora mismo. ¿Quieren parar por un segundo? ¿Hay alguien en este hospital que pueda ayudarnos? Tengo que llamar la atención de alguna manera. Esto siempre funciona. Solo la chica giga rica llamada Michelle podría usar este método. Entonces, ¿quién es usted? ¿Un dentista? No, hoy no. ¿Y usted es un oftalmólogo? No, eso no. Es mi día de suerte. ¿Una obstetra? Te estaba buscando. Ven a la habitación y date prisa. ¡Ah! ¿Dónde está Michelle? Toma, refrescate. Alíjalo, no tengo sed. ¿Estás loca? No soy una planta. Esta agua no es buena para mi piel. ¡Alto! Oh, la pobre Jane se lo estaba tratando de ayudar. No tengo más ideas. Doctor, justo estaba pensando en demandarte. Respira profundamente, inhala y exhala. ¿Y dónde estarías sin el apoyo de tus amigas? Más despacio o a este ritmo saldría volando. Y tu amiga tendría que dar a luz sola. Señorita, empuje. ¿Quiénes son estas futuras mamás y cómo terminaron todas aquí juntas? Para averiguarlo, retrocedamos el tiempo. La historia comienza en una sala de fitness premium para mujeres embarazadas. Otra media hora y me voy a mi hora del almuerzo. Hola, ¿puedo ayudarte? Estoy interesada en el boleto dorado más caro. Oh sí, aquí está. Especialmente para nuestros clientes VIP. Espera aquí, traeré al entrenador. Y mientras unos gastan su dinero en lo que les da la gana, otras tienen que trabajar, aunque tengan una gran barriga. Buenos días. ¿Qué son esos trapos? Nunca ganaré suficiente dinero para un entrenador personal, aunque mi bebé lo necesita. Esta es la señora Campbell. Soy la dueña de este gimnasio. Todos los entrenadores están ocupados en este momento. Tú y yo vamos a hacer ejercicio juntas. Está bien. El piso está demasiado sucio. Limpia, Dora. Límpialo para que pueda caminar en paz. Como quieras. Así está mejor. Este lugar no es tan malo como me imaginaba. Oh, gracias, Jane. Entonces, ¿comenzamos nuestro entrenamiento? El primer ejercicio es muy simple. Pero bueno, para la espalda. Aquí tienes. Creo que entiendo cómo hacerlo bien. ¿Así? ¿Sí? La mamá pobre tampoco se va a quedar atrás. La falta de dinero no es una excusa para no hacer ejercicio. Ahora toma las mancuernas y repite conmigo. Lo que tú digas. Mis mancuernas son demasiado ligeras. ¿Puedo tener las tuyas? Si así lo deseas. Vaya. ¿Demasiado pesado? Oh, no. Pero estas tampoco me gustan. Son un poco incómodas. Recuerda respirar correctamente. ¿Qué fue eso? Ah, es solo la limpiadora. Un balde no es un buen sustituto para una pelota de gimnasia. ¿Te duele? Lo siento. Estaba tratando de hacer ejercicio con ustedes. Pensé que le haría bien al bebé. No te preocupes. Mejor toma esto. También estás embarazada. Así que te vendrá bien entrenar con nosotras. No creo que a Lucy le importe. Eres tan amable. ¿Podemos continuar? Oye, ¿le diste el mismo certificado que a mí? ¿Y también gratis? ¿Sabes qué es lo más importante después de un entrenamiento? Una comida saludable y adecuada. Bienvenida a casa, señora Campbell. Veo que tiene invitados hoy. Guau, esta casa es grande y hermosa. Te ayudará cambiarte los zapatos. Es bueno tener un sirviente para ayudar en casa. No importa si estás embarazada o no. Gracias, Alan. Siempre a tu servicio. ¿Qué pantuflas te gustaría usar? Me gustan estas, las rosas. Excelente elección. Solo ten cuidado con los zapatos. Me los regaló personalmente Jimmy True. Estas son mucho más cómodas. Querida, espera, te ayudaré. Siempre lo había hecho yo misma. Aquí están las pantuflas para Lady Jane. Esto es un poco incómodo. Son tan suaves. Guau, decidiste tener una verdadera fiesta. Estos platos fueron cocinados por los mejores chefs de Trumlandia. Eww, ¿qué es ese slime? Oh, aceitunas. Nunca las he comido. Eww, saben horrible. Alan, no te preocupes. Es demasiado refinado para mí. Buen provecho. ¿Por qué tengo que sentarme en la misma mesa con los sirvientes? ¡Oh, tengo una idea! ¿Qué está tramando? Quiero experimentar un poco. Como todos sabemos, los gustos de las mujeres embarazadas pueden ser bastante impredecibles. Así que no esperes que Jane haga un batido regular. Queda un ingrediente por agregar. Me veo maravillosa. No tiene nada mejor que hacer. Ahora tengo que agitarlo. ¿Era necesario mezclar todo? Listo. Adelante. No estoy seguro de que sea comestible. Gracias. Oh, delicioso. Parece inusual. Simplemente delicioso. Oh, qué sabor. Me voy a enfermar. Nunca he probado nada más sabroso. No creo que él quiera terminarse el suyo. ¿Cómo pueden comer eso? Una futura mamá no debería tener hambre. Estoy tan contenta de que les haya gustado. Mi intento no fue en vano. Alan, tengo una solicitud. Te escucho. Jane ha creado una obra maestra del arte culinario. Y creo que todas las mujeres embarazadas deberían probarlo. ¿Queda un último panecillo? Bueno, demasiado tarde. Felicitaciones por abrir tu propio café para mujeres embarazadas. Ahora cualquier chica embarazada puede disfrutar de mis muffins. Hablando de eso, el bebé tiene hambre. Una carrera de perezosos y tortugas. Apuesto por la tortuga. Oye, se va hacia el otro lado. Me decepcionas. Quiero cambiar de canal. No puedo alcanzarlo. Tendré que hacer un esfuerzo. Hola, doctor. Estoy de parto. Venga, rápido. Sí, sí, estoy segura. No hagas esperar a una mujer embarazada. Iré a verte de inmediato. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele el estómago? No entres en pánico. Yo te ayudaré. Todo ha terminado. Estaba equivocada. Pásame el control remoto, por favor. Gracias, puedes irte. Oh, me está bien. Oh, se me acabaron los bocadillos. Mal momento, como siempre. Oh, vamos. No, es imposible. Solo hay una salida. Hola. Señora Flores, el bebé ha cambiado de opinión. Después de todo, ¿quieren nacer hoy? Corrí lo más rápido que pude. ¿Por qué estás tan tranquila? No grites. Mejor pásame estas papitas. Bueno, es mejor no discutir con las mujeres embarazadas. ¿Cuándo tuve tiempo de capacitarme como repartidor? Adiós. Jay, ahora estoy satisfecha. Es bueno estar embarazada. La próxima vez deja que alguien más tome la llamada. Necesito un descanso. Debería comprar ese bolso. Ouch. ¿Quién puso el sofá aquí? Señora Campbell, siéntense. Yo cuidaré de usted y de su bebé. Respire profundamente. Inhale. Exhale. Todavía no estoy de parto. ¿Qué es lo que no entiende? Cien mil, trescientos mil. Ouch. Oh no, déjame en paz. Espera un minuto. Alan, no le digas a los tetra dónde estoy. Por favor. ¿Dónde está la señora Campbell? Tengo que ayudarla. Todo está bien, no te preocupes. Achú. ¿Pero qué hay del bebé? Adiós. Realmente me ayudaste. Oh, el bebé está pateando. Así que es hora. Tú también. Es suficiente. Ahora volvamos al momento donde comenzamos. Como recuerdas, la rica Lucy está a punto de dar a luz. Buja, cariño. Vamos, lo estás haciendo muy bien. Felicitaciones. Tienes una niña. Este es el momento más feliz de mi vida. Entonces, ¿quién es la siguiente? Eres mi princesita. ¿Cuál de mis amigas crees que dará a luz primero? ¿Jane o Michelle? Creo que será... En realidad todavía estamos aquí. Sin embargo, creo que pueden adivinarlo ustedes mismos. No olvides darle me gusta, suscribirte y hacer clic en la campana.